El programa de visitas escolares a la Biblioteca Fernando Alcaide Aguilar para los centros educativos locales ya está abierto en nuestro municipio, una propuesta que se ha vuelto a retomar después de la pandemia y que ya el año pasado atendió las peticiones de los colegios y de los institutos que quisieron visitarla. Estas visitas están enfocadas desde la etapa de infantil hasta segundo de la ESO y se desarrollarán durante los meses de febrero, marzo y abril. Ya la pasada semana comenzaron las primeras visitas. Lo que se ha abierto es un programa de visitas escolares para los centros educativos locales. En principio ahora mismo lo que estamos ofertando a los centros educativos y bueno se ha abierto desde la etapa de infantil hasta segundo de la ESO. Pues la verdad que sí, este año después ya de la pandemia hemos vuelto a retomar porque esto era un programa que teníamos digamos consolidado en nuestra programación anual de actividades pero con el tema del COVID y de la pandemia pues tuvimos que interrumpirlo. El año pasado atendimos las peticiones de los colegios y de los institutos que quisieron visitarnos pero no partió de nosotros la iniciativa como en esta ocasión. Exacto, en principio es un trimestre, febrero, marzo y abril para que los centros puedan digamos encajarlos dentro de sus programaciones que tienen ya confesionadas y ya digo ya las semanas pasadas empezamos con el colegio de Santa Isabel. Bueno nosotros hemos hecho desde infantil la programación hasta segundo de la ESO. Todas las edades son bonitas porque en infantil disfrutan un montón. Después también ya en primaria tienen digamos una concepción del cuento, la historia y en secundaria la verdad es que dan mucho juego porque digamos no suelen ser bastante solicitados por los centros ¿vale? Pues ya yo supongo que tendrán un amplio programa dentro de lo que es el centro pero la verdad que dan mucho juego porque son una edad digamos bastante clave la adolescencia y la verdad bueno que estamos deseando ya incluso tenemos hasta el día de hoy tenemos ya programados tres visitas de tres clases de primero de la ESO. Esta actividad está adaptada a la edad de los visitantes. La visita comienza con una pequeña presentación en el patio grande de la casa fábrica, continúa con una ruta por las instalaciones de la biblioteca, conoce los servicios que ofrece la misma y los horarios terminando en la sala infantil con una pequeña actividad de promoción de la lectura. Quien desee obtener más información o solicitar una visita puede hacerlo a través de la web de la biblioteca Fernando Alcaida Aguilar o bien a través del teléfono 955 32 10 10 extensión 165. Bueno claro las visitas están totalmente o a la medida de lo posible pues están adaptadas a las edades ¿vale? El digamos el programa de cada visita es una pequeña presentación que se le suele hacer digamos en el patio grande de la casa fábrica aprovechando que las visitas son por la mañana y por la mañana lo que es la sala principal está bastante tranquila pues lo que le hacemos una pequeña ruta por las instalaciones de la biblioteca visitamos la planta de arriba la sala principal que es la sala de lectura y préstamos le explicamos lo cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca horario que es aquello de la tarjeta que es lo que le permite y bueno terminamos en la sala infantil que dedicamos su sala es su espacio que está dedicado a ellos y el final de la visita pues un pequeño cuentacuento una pequeña actividad de promoción de la lectura de acuerdo y finalmente pues se les deja que ellos en diez minutillos en cuarto hora pues leyendo o veando viciando un poco los libros ya depende del centro normal es que nosotros promocionamos lo que es el gusto por la lectura no pero bueno hay centros que nos reclaman que previamente a la visita pues nos mandan las tarjetas para que el día aquello que el centro viene que el colegio viene pues digamos como fin de la visita pues se le da ese pequeño premio del carnet que le posibilita pues poderse llevar libros de la biblioteca en préstamo por supuesto en tanto en el teléfono como nuestra página web hay también un pequeño formulario donde cada centro cada docente puede solicitar la visita y bueno le digo hasta final de abril está abierto este programa de visitas escolares